María, tú has creído en la palabra del Señor, María, bendita María, tú has creído en la palabra del Señor. Y como es que la Madre del Señor viene a mí, viene a mí, y como es que la Madre del Señor viene a mí, viene a mí. Madre del Señor viene a mí, viene a mí.